En algunas zonas de esta cosa que ya no hay ni mapa porque estamos muy lejos de la civilización, ahí hacemos campamento. Y acá, del otro lado de la montañita, hay una laguna. Y yo digo que esa es la laguna del tesoro, la de verdad. Pero usted dice mucho que es el pedo esto, pero ¿y el tesoro? Bueno, si quiere, muere el ataje nomadía y ya el abacá sigue adiós ahí. Hay como un compadre allá, pero no sé si era allá. ¡Ale! 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 Aquí es muy fácil de perderse. Y uno que no conoce bien, agarra cualquier camino. Él había dicho que se iba atrás del ataje, que se iba para el silencio, que se iba para la naturaleza, que se iba atrás de ese bicho. ¡Déjame! 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 ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale!